La policía nos pidió apoyo espiritual y nos pidió también apoyo en oración para bendecir a la ciudad de Oaxaco para todo este año. Y reprender todo espíritu maligno, ya que han habido tantos accidentes actualmente y nosotros queremos que Dios proteja esas vidas que salen, porque su familia los está esperando, sus hijos los están esperando y si ellos manejan con prudencia, pues creemos que volverán tranquilos también. Darle a conocer a la población huaqueña que lo que es la iglesia evangélica y lo que es la policía nacional, podemos coordinarnos y a la vez orar para la prevención de los accidentes de tránsito aquí en Oaxaco.